La E-PAN estará disponible ahora en tu celular. Descarga la aplicación móvil ingresando a Google Play Store. Escribe la palabra E-PAN. Haz clic en el logo. Pulsa Instalar. Acepta las condiciones. Una vez instalada, abre la aplicación. Ingresa el número de cédula del abonado y pulsa la opción Buscar. Completa los datos. Pulsa en Registro y automáticamente aparecerán los íconos de información de tu interés. En la opción Planillas, podrás verificar los valores adeudados de tu consumo de agua. Con esta aplicación, estarás más cerca y mejor informado de la empresa pública Aguas de Manta.